¿Qué tal a todos? Allá en el estudio los saludo aquí desde el centro de convenciones de Miami Beach donde vamos a arrancar la temporada de Auto Shows 2023-2024 y aquí vamos a ver todas las novedades que tiene la industria automotriz sobre todo con los autos eléctricos que ahora son la tendencia con todas las marcas. Acompáñenme. Bueno, como saben los Auto Shows son el lugar perfecto para venir a ver todos los autos nuevos sobre todo los eléctricos que mucha gente no ha experimentado sin la presión de un vendedor. Así que aquí de los expertos de las compañías van a recibir toda la información necesaria. También pueden ver autos clásicos, pueden ver autos todavía con motor de gasolina, con transmisión manual y también pueden ver unas locuras que hay de los autos que se modifican por compañías especializadas. Aquí tenemos el Bentley de Romero Brito, artista brasileño radicado aquí en Miami. Otra de las ventajas de venir a los Auto Shows es que no solamente vemos los autos que ya están a la venta sino también los que vienen en el futuro próximo como este ID.Bus de Volkswagen. El legendario vehículo que en algunos países como en México se llamaba Combi y ahora va a venir el año próximo, en 2024, como un modelo también 100% eléctrico. Uno de los modelos nuevos que va a llegar también a Estados Unidos en este 2024 al final de este año es esta Kia EV9, un auto 100% eléctrico con espacio para 7 pasajeros y un rango de hasta 320 millas. Esta camioneta ya está en la lista para los premios SUV del año 2024. Por suerte no todo es eléctrico y aquí tenemos el ejemplo más reciente, el nuevo Ford Mustang Dark Horse, motor de 8, 5 litros, 500 caballos de fuerza, transmisión manual, así que un auto deportivo clásico pero con toda la tecnología moderna. Y desde Japón el otro modelo también histórico, este es el Nissan Nismo. Auto también súper deportivo, que lo están aquí preparando para que todos los aficionados lo vengan a ver aquí en el Auto Show de Miami. Y este año aquí en Miami está debutando un programa también muy importante que es atraer a la juventud, a los nuevos estudiantes que quieren ingresar a la industria automotriz para que aprendan del proceso que es, de lo que se necesita para fabricar un auto, para que en el futuro sean ellos los que diseñen los autos, los que sean los ingenieros de toda la tecnología que viene en el futuro. Este programa, que es impulsado por la compañía Hyundai, debuta aquí en Miami, donde tienen cuatro escuelas, más de 100 estudiantes que los pueden escuchar ahí atrás y va a seguir después en el Auto Show de Los Ángeles y el año próximo también quizá Nueva York, en Chicago. Así que estén pendientes de esa información, muy importante lo que está haciendo esta compañía para el futuro de la industria automotriz con estos estudiantes aquí en Miami. Y por si acaso, si no les gustan los autos, también el Auto Show aquí en Miami y en todo el país, Subaru siempre tiene esta campaña de adopción de mascotas, así que pueden aprovechar para llevarse el auto y la mascota a casa. Bueno, así que ahí lo tienen un poco de todo, autos nuevos, autos clásicos, autos eléctricos, autos con motor de gasolina, autos para llevar mascotas, adopción de mascotas y, lo más importante, el programa de las nuevas generaciones de futuros ingenieros, diseñadores, ejecutivos de la industria automotriz aquí desde el Miami Auto Show. Y como les dije antes, este programa va a estar vigente también en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, así que estén pendientes para el próximo Auto Show aquí en Estados Unidos. Con esto regreso con ustedes allá al estudio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!